hola guapitos y guapitas mirad mirad lo que tengo y estoy emocionadísima bueno mirad qué muñequita más bonita mirad qué princesita con su coronita mirad el vestidito las mangas que son súper preciosas y mirad qué vestido más bonito y mirad qué zapatitos hay mal que me los como mirad qué zapatitos más bonitos bueno pues quería explicaros que esta muñequita es para agradeceros todo el apoyo que me dais el cariño que me dais lo que me animáis a seguir con el canal y a seguir haciendo muñecas y bueno os quiero quería hacer una muñequita muy especial para vosotros muy especial así que bueno yo creo que yo creo que a todo el mundo le gustará esta muñequita porque es muy de princesa es como le gustan las niñas con muchos adornos muy doradita y bueno yo creo que es muy muy bonita así que esta muñequita no le ha querido hacer un curso aunque hubiera ido muy bien con el curso pero bueno quería regalaros la porque es que este esta muñequita la tenéis que hacer todo el mundo y bueno os voy a poner está lo voy a poner los tutoriales en youtube hoy hoy veréis el primero vale que serán los zapatitos y luego ya cada dos días o así conforme vaya editando los vídeos pues ya iré subiendo un vídeo bueno que os iba a decir a vale que los kits de esta muñequita vale los que ya están disponibles en la tienda que dónde está la tienda pues mira debajo del vídeo justo justo debajo del vídeo hay un enlace que es el de la tienda clicáis ahí y vais directamente a la tienda online y ahí podéis comprar los kits los yo que sé los complementos de la muñequita si necesitáis tela yo que sé pues si tengo mil cosas ahí súper baratitas y están muy bien de precio y son de muy buena calidad la verdad y luego también debajo del vídeo acordaos que están los patrones que siempre me decís loli dónde están los patrones y yo os contesto chiquilla debajo del vídeo es que no me escucháis cuando hablo bueno pues eso con el enlace de la tienda y los patrones están justo debajo del vídeo mirarlo que nunca lo miráis bueno pues nada pues hoy vamos a empezar a hacer pero voy a poner de pie porque hoy vamos a hacer estos zapatitos son súper bonitos y acordaros que al final del vídeo os pondré el enlace de cómo hacer el cuerpito de esta lolita vale como hacer hacéis el cuerpito exactamente igual como siempre hacemos la lolita que ya hay muchos vídeos pero bueno yo os pondré el enlace donde está el vídeo de cómo se hace el cuerpo y una vez que tengáis todas las piezas rellenas todas las piezas rellenas entonces ya empezáis a hacer los zapatitos que son muy fáciles de hacer somos pintura acrílica y con brillantitos y yo en el kit ya meteré los brillantitos también no iba a meterlos pero bueno al final lo meteré todo bueno todo menos algunas cositas que si no ya el kit ya subo un poco y qué más os iba a decir pues nada pues que comenzamos el primer vídeo de esta muñequita y son los zapatitos así que dentro vídeo y espero que os guste y sobre todo darme un like por favor y compartir el vídeo un besito os quiero mucho guapos y guapas mirad tengo aquí vamos a pintar los zapatitos de la princesa yo tengo aquí ya todas mis piezas rellenadas veis los bracitos las piernitas y antes de coser las piernitas vamos a pintar los zapatitos los zapatitos de la lolita yo ya lo he pintado muchísimas veces vale pero bueno como vamos a decorarlos así con perlitas y con avalorios pues los voy a hacer otra vez pero os voy a poner mira yo os voy a decir cómo hago esto y después ya lo pongo todo a cámara rápida para que no sea muy pesado vale mira yo voy a marcar de aquí a aquí por ejemplo voy a hacer esto un poco así veis ponéis así los dos piecitos juntos y vais a marcar por ejemplo aquí en el centro marcar un poquito y aquí en el centro marcáis otro poquito vale así nada más y ahora vamos a darle la vuelta y vamos a marcar el tobillo el tobillo va a quedar aquí veis y este también aquí y ahora vamos a darle la vuelta veis vamos a hacer así como si fuera el borde del zapatito y lo tiramos hacia acá y este lo voy a hacer en forma de pico vale así que voy a tirar hacia acá y este que vendría por aquí veis muy facilito lo vamos a tirar hacia acá y así le hacemos como una uve para que no quede siempre para no hacerlo siempre redondo y este pues lo hacemos lo mismo aquí redondeamos una para allá y otra para acá y aquí ya se une es muy fácil muy muy fácil bueno pues mirad vamos a yo lo voy a pintar he cogido un rosa he mezclado en este botecito de donde se metía los carretes de la foto he mezclado rosa y un poquito de blanco veis y me ha salido un color súper bonito un color rosita clarito clarito y en estos botes si hacéis la mezcla y lo cerráis yo esta mezcla hace que la tengo pues yo que sé pero yo creo que más de un año que tengo esta mezcla y no y no se me ha secado ni nada y no la tengo en la vera ni en ningún sitio y está perfecta bueno pues vamos a pintar esto un poquito hay que no se me manchito por favor y cada vez que hago un texto de pintura lo manchó todo vamos a empezar a pintar esto es muy fácil ya esto ya os lo voy a poner a cámara rápida porque esto ya lo hemos hecho montones de veces y esto lo ponéis así para que no se lo pincháis en algún sitio así y lo ponéis de pie gracias ya está seco está todo se quito el zapatito y vamos a empezar a decorar lo esto sí con un poquito de silicona aquí una gotita que me ha salido demasiado como siempre hacemos a mí es que este este modelito de zapatito me gusta tanto que al final se lo pongo al final se lo ponga toda la muñeca me encanta y ya tenemos mira el zapatito vamos a decorarlo yo le voy a poner como es muy muy de princesa he preparado estos brillantitos que son super mira super brillantitos super bonitos y los he preparado y voy a decorar el zapatito así todo con con brillantitos de estos bueno esto brillantitos esto de la media perlas está ya están puesta a la venta vale y estos que veían tanto cuando veáis el vídeo ya estará puesto a la venta también y esto que es para pegar las lentejuelas también está a la venta este pegamento es cola para pegar lentejuelas va de maravilla porque pues porque mira mira también las perlitas más grandes las podéis pegar así con silicona vale con una puntita de esta bien piensa les ponéis una puntita de silicona pero esta perlita tiene seis milímetros o sea bastante grande pero ya cuando tenéis que pegar estas que son de cuatro ya es más complicadillo entonces es mejor un pegamento de estos y una pinza bueno pues mira vamos a empezar así haciendo está luego ya si queremos túnel a la mala la hacemos mira esto por ejemplo está grande se puede pegar con la silicona la pistola silicona pero bueno mira esto es como un gel queda muy bien porque no sé no sé desparrama vale es un gel que queda veis con bastante queda muy bien y puedes hacer pues yo que sé pues vamos a hacer dibujos yo voy a poner aquí otra y otra y otra esto tarda tarda bastante en secarse entonces nos da tiempo a coger nuestras cositas y pegarlas he cogido la pinza de los chinos y vaya vaya porquería tenéis que compraros una pinza una pinza en condiciones esta pinza esta pinza es de las malas y es un espanto la verdad esta aquí y esta aquí y ahora le voy a pegar esta chiquitita que se la voy a poner aquí aguanta bastante porque es un gel y aguanta bastante el secado veis mira que cosa más bonita queda pues súper súper de princesa mira súper bonito yo le voy a poner una más aquí y otra pequeñita aquí y además como tiene la puntita esta fina va muy bien pues mira le voy a poner esta aquí y esta pequeñita se la voy a poner aquí se me ha llenado la pinza de silicona también la podéis mover un poquito no pasa nada porque si os sale un poquito de blanco de la cola no pasa nada porque luego se queda totalmente transparente y no se ve absolutamente nada mira yo creo yo creo que el zapatito lo voy a dejar así vamos a ponerle otra aquí así y otra aquí bueno que os parece ay madre mía me encanta mira mira que monada ay está chulísimo bueno yo creo que no lo voy a tocar más porque es que yo creo que así así me bueno me encanta este zapatito de princesita así que pues nada voy a hacer exactamente el otro zapatito igual que este mirad que cosita más bonita super de princesa total ay me encantan estos zapatitos bueno pues hasta aquí el primer vídeo vale ya sabéis que ahora os pondré al final del vídeo os pondré el enlace de como montamos todas nuestras piecitas y como se rellenara todo vale así ya podéis ir adelantando y después lo que tenéis que hacer cuando ya tengáis todas las piezas rellenas es hacer los zapatitos vale lo primero los zapatitos que luego ya los pegaremos bueno mirad para coser vamos a coser vamos a coser las piernitas yo lo que hago es que le monto así un poquito le pongo aquí un alfiler así esto ya lo habéis visto muchas veces porque ya lo he hecho varias veces lo montamos así ponemos aquí un alfiler y lo cosemos a la máquina vale si veis que está esto un poquito vacío el mío ya está bien aquí está muy apretado muy apretado veis esto para que no se baje esta costurita y después aquí ya lo dejo más suavito veis para que pueda doblar bien y sobre todo dejarle este margen para que se pueda sentar la princesita vale pues ahora ya le pegamos si veis que esto tiene poca guata pon una esquinita vale le metéis guata lo podéis coser hasta aquí le metéis la guata que os falte y después ya cerráis vale pero es muy fácil poner las pinesitas si lo queréis hacer a mano pues metéis una puntadita así por aquí así clac 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 le dais la vuelta y ya está es muy fácil vale es muy fácil bueno pues ahora ya sí que me despido con estos preciosos zapatitos que me tienen loca de bonitos es que mira la cámara se ve bien pero es que al natural tiene un brillo tiene un brillo que son una pasada bueno ahora ya sí que me despido y seguimos con el tutorial de la princesita el próximo vídeo será hacerle un pantaloncito súper chulo un besito y hasta el siguiente vídeo